Sin lugar a dudas, visitar la Villa de Sachila y no probar las tradicionales nieves de esta población, es como decir que nunca se visitó esta comunidad de los valles centrales de Oaxaca. Desde sus tradicionales sabores como el limón, leche quemada, nuez, mamey, tuna, hasta las innovaciones de los propios neveros, como el beso de ángel, de zapote, con un toque de mezcal, entre otras. También la de nanche, la de tequila, de marcuya, todo eso a la gente le llama la atención porque quieren variedad. Además también hacemos la crema de mezcal, la de mango con chile, la de melón con leche, guanábana, y la que es esta es una copa especial que va llena con todos los sabores que tenemos. Esta se llama especial cosijoesa. Y pues invitamos a todos a que vengan a saborearlas ya que son 100% natural. Los nombres característicos de cada puesto evocan la tradición e historia de este pueblo zapoteco, así como la tradición y negocio heredado entre las familias. Los puestos de nieve se ubican en el centro de la población, a un costado del parque central, y no hay día, aunque sea festivo, en que no puedan encontrar y degustar de los sabores de esa chila. Bueno, es un negocio que desde mis abuelos, y las nieves, bueno, primero eran típicas todas, pero después ya fuimos aumentando, primero la leche quemada, tuna, limón, sorbete. Para los conocedores, acompañar las nieves con dulces regionales de la población es una tradición, desde los casquitos, los mamones, los conos de lechesilla, menguanitos, por mencionar algunos, elaborados artesanalmente en la comunidad, que se ubica a tan solo 25 minutos de la ciudad de Oaxaca. Invitamos a todos los turistas y personas de aquí, de la población, los invitamos a que pasen a tomar sus nieves, de todos los sabores y sus aguas frescas de las frutas de temporada. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.